El plan de Bertinos Borne cuando acabe el confinamiento. Me voy a pasar 48 horas metido en un bar. El cantante y presentador habló con Sálvame sobre cómo vive la cuarentena por la enfermedad. Este viernes 20 de marzo Sálvame se puso en contacto con algunos personajes famosos para saber cómo están pasando la cuarentena. Entre ellos estaba Bertino Borne. El presentador de mi casa es la tuya reconoció a Carlota Corredera. Gracias a Dios tenemos más suerte porque nos podemos recoger aquí dentro del campo. Tenemos mucho espacio. No nos hemos movido de los límites de la finca. Hay una sola persona que sale a comprar la comida y la medicina. Llevamos aquí 10 días y estamos relativamente bien. Desde luego mejor que otros a los que les mando un enorme abrazo, aseguró el cantante. Además Bertín ha querido mandar un mensaje a toda la ciudadanía. Se debería de haber dado cuenta la gente de lo serio que es esto. Se me ponen los pelos como escarpias. Es fundamental que nos quedemos en casa. Hay que frenar la curva ascendente. Y con su habitual sentido del humor, ha asegurado el día que pueda salir me voy a tirar 48 horas metido en un bar. Me voy a llevar una colchoneta para dormir. Bertín Osborne tenía claro que en España íbamos a vivir una situación difícil después de lo que ocurrió en China. Y en Italia. Por eso decidió trasladarse al campo con toda su familia. Antes incluso de que el gobierno decretara el estado de alarma. El pasado sábado 14 de marzo. Preocupación por su padre y por su hijo Quique. La situación de Bertín y su mujer, Fabiola, es bastante complicada. Tienen a su cuidado a dos personas de alto riesgo. Por un lado el padre del cantante de 92 años y por otro el hijo mayor del matrimonio, Quique, quien nació con parálisis cerebral y a sus 13 años no puede valerse por sí mismo. Por ese motivo Bertín está preocupado, pero seguro de que todo saldrá bien. El que más me preocupa es mi padre, mi hijo Quique también, pero es fuerte como un roble. Y creo que nos afectaría más a nosotros que a él. Dijo hace unos días a la revista Vanitatis. Esta es la noticia. Coméntala, suscríbete al canal y muchas gracias por estar ahí.